Antes de dar a conocer los términos, honor a quien honor merece, quiero desde aquí felicitar al compañero Adán Augusto López Hernández. La decisión de ayer del Consejo de la Judicatura es un triunfo que a él le corresponde. Muchísimas felicidades. Muy importante decisión en la tarea que nuestro coordinador ha estado realizando.